Tomar el nombre por restaurar el festival. Bueno, yo no sé. Si yo salgo ahora a recatar y alguien viene a meter pie o a joder o decir que no, es porque no quiere el festival. ¿Sí me entiendes? Porque esto es como para nosotros, sea yo, sea tú, sea quien nos represente en este momento. Y estamos abiertos a que todo el mundo ayude. Yo no estoy para pelear ni para estar haciendo guerra. Yo solamente quiero que los cartianeros nos apoyen. El festival se viene con la tecnología. O sea, buscar que todo el mundo participe al festival, desde más sur a más norte. El Festival de Música del Caribe para los cartageneros es un tesoro, es una herencia importante. El concepto de hacer el festival nuevamente, que surja nuevamente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Es renacer como el águila. Como dicen, esa historia que el águila sube, cuando tiene 50 años, 70 años, se quita las uñas, las plumas, el pico y renace. Este es un águila nuevo, este es un águila que viene renacido. Ya aprendimos mucho y somos resilientes a esta historia de esta película tan bella que es el festival. Y viene otra vez a dándose brillo del sol, esa belleza que tenemos aquí en Cartagena. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe.